¡Muchas gracias! La Peña y hoy día vamos a entrevistar a Claudia. Claudia, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Me gustaría hacer ingeniería comercial. ¿Tus animales favoritos? El perro, el gato y los leones. ¿A qué país te gustaría viajar? Me gustaría viajar a Corea. Mi nombre es Claudia Namuncura y hoy voy a entrevistar a Emilia. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Me gustaría ser abogada. ¿Cuál es tu animal preferido? El sardito y el perro. ¿Cuál es tu color preferido? El negro. Yo soy Valentina Ortiz de la Escuela Atenea y hoy vamos a entrevistar a mi compañera Ibka Bernal. Hola, yo soy Ibka Bernal y represento la Escuela Atenea. La primera pregunta, ¿cuál es tu hobby favorito? El hobby favorito es ver comedia turca. La segunda pregunta para Ibka es... ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Moana. Y la última pregunta para ti Ibka es... ¿Con quién vives? Yo vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos y con 13 perritos. Chao, hasta luego. Bueno, entrevistó a Valentina Ortiz de la Escuela Atenea. Muchas gracias. Me llamo Ibka Bernal, represento la Escuela Atenea. Voy a entrevistar a Valentina Ortiz. Hola, mi nombre es Valentina Ortiz y aquí Ibka me va a hacer tres preguntas sobre mí. Empece. Valentina, ¿cuál es tu hobby favorito? Mi hobby favorito es leer y estar con el teléfono. Y ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita es La Villaduva. ¿Y con quién vives? Vivo con mi mamá, con mi padrastro y con mis dos hermanos. Gracias. Chao. Chao, reportó Ibka Bernal. La Roja, detalle de periodismo y hoy me voy a entrevistar a una compañera. Hola, soy Catalina, la compañera que me ha dado entrevista. Bueno, te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu material favorita? Material. ¿Cuál es tu taller favorito? Periodismo y patinaria. ¿Y en qué puesto te sientas? En la fila de periodo tercero. Bueno, y esto ha sido la entrevista de Catalina, nos vemos la próxima. Hola, mi nombre es Catalina Larcón y hoy voy a presentar a una de las compañeras a entrevistarlas con las tres preguntas para que sepan de ellas. Hola, soy Julia Arroja y me van a entrevistar. Bueno, ¿qué taller te gusta del colegio Atenea? Del colegio me gusta que yo diga. ¿En qué materia te gusta? Y me gusta matemáticas. Bueno, ¿y en qué fila de puestos te sentáis? Como en la quinta o cuarta. Bueno. Y esta ha sido la interrogación de mi compañera. Y yo, gracias. ¡Chao! Hola, mi nombre es Edima Pacheco y hoy le vengo a hacer una entrevista a mi compañera. Andrea Plano. Para el taller de periodismo. Andrea, ¿con quién vives? Con mi mamá, mi tío, mi tía y mis primas. ¿Qué hacen en tus tiempos libres? Este, ayudo a mi mamá, salgo a vaciar. Este, cosas divertidas. ¿Con quién te la pasas en el colegio? Con unas compañeras. Son venezolanas, son muy divertidas. No importa. Hasta aquí fue la entrevista. Chao. Hola, mi nombre es Andrea Plana y le voy a hacer una entrevista a mi compañera. Edimar Pacheco. Para el taller de periodismo. Edimar, este, ¿con quién te la pasas acá en el colegio? Con unas amigas venezolanas y unas chilenas. Este, ¿hace cuántos meses estás acá en Chile? Hace casi cinco meses. Y este, ¿qué hacen los tiempos libres? Me la paso o estudiando o saliendo a caminar con unas amigas o chateando. Chao, eso fue todo. Chao. Hola, mi nombre es Flevia Aguilar y aquí estamos en la Escuela Tenera. Hoy le vamos a entrevistar a Martina González. Martina, ¿qué te gustará de la escuela? Me gustan las convivencias. Y también me gusta el compañerismo de todas las compañeras de la Escuela Tenera. ¿Y qué te gusta mucho, pero mucho de la escuela? Me gusta tener que todas sean como muy amigables con las personas, que tengan muchas amigas y que se lleven bien. Ok, ¿y qué es lo que no te gusta de la escuela? Que algunas personas son muy atrevidas y a veces como que le dicen que le dicen un garabato a la gente o a veces hasta insultos, hasta bullying le pueden hacer. Este fue mi reportaje de Flevia Aguilar de la Escuela Tenera. Adiós. Hola, buenos días. Estamos en la Escuela Tenera y vamos a entrevistar a una compañera que se llama Flavia Aguilar. Flavia, ¿qué te gusta más del colegio? Me gusta a mí las asignaturas, las convivencias. ¿Y cuál asignatura más te gusta? A mí me encantan artes y matemáticas. ¿Y cuántos años llevé acá en Chile? Yo viví de chiquitita en Perú y vivía hasta los dos años y después me vine, así que serían tres, cuatro, cinco, siete, ocho, siete años. Hola, mi nombre es Janielis Vegas y hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial. Hola, mi nombre es Angelina Cerda, voy en Quinta de Nueva, mi colegio se llama Atenea y hoy Janielis Vegas me va a hacer unas preguntas. Bueno, Angelina, ¿con quiénes vives? Yo vivo con mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito y mi perrito normal. ¿Y cómo se llama tu perrito? Deís. ¿Cómo se llaman los familiares con los que vives? Mi mamá se llama Evelyn, mi papá se llama José, mi abuelita se llama María, mi abuelito se llama Gabriel, mi hermana se llama Anaís y mi perrito se llama Díaz. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Angelina y hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial. Hola, mi nombre es Janielis Vegas y hoy me va a entrevistar a Angelina Cerda. Janielis, ¿con quién vives? Vivo con mi mamá, con mi hermano y con mi cuñado. Ok, ¿tienes mascotas? No. ¿Cómo se llaman los integrantes de tu familia? Mi hermano se llama Jormen, mi mamá se llama Luisana y mi cuñada se llama Michelle. Muchas gracias y esto ha sido todo por hoy. Bienvenidos al Taller de Periodismo y hoy día vamos a entrevistar a Yaleska García. Hola. Hola, Yaleska García. Sí, muy bien. Hola. Bueno, hoy día te vamos a hacer tres preguntas. Número, ¿qué haces? Mi entusión fue libre de la casa. Casi siempre, 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 juego en computadora, en celular o veo Netflix. Ok. O hago una tarea. O estudio, de vez en. ¡Seguro! Y tú, ¿has repetido algún grado? Jamás. Porque soy libre. Ok, lo seguido. Y última pregunta. ¿Cómo te llevas en tu escuela? Muy bien, pienso que es un curso, ¿no? Con una preciosa profesión. Ok, eso ha sido todo en el Taller de Periodismo. Escuela Atenea, entrevistando a una alumna de tal escuela. ¿Qué más? Eh, ¿cómo te llamas? Jennifer. Jennifer, ¿cuánto? López. Ok, parece que sus padres se inspiraron grandemente en esta increíble artista, Jennifer López. Bien, vamos a preguntarte otra cosa. ¿En qué te basas, o sea, qué sientes cuando vienes a la escuela y aprendes cada vez más? Nada. No, bueno. Déjalo. Entonces, querida camarógrafa, por favor, te pedimos que nada, nada, nada. Ok, Jennifer, Jennifer, ¿tú alguna vez te has repetido un curso? No. Ok, esta increíble alumna. Bien, reportando desde la escuela Atenea del canal del Taller de Periodismo, Yaleska García. Hasta la próxima. Hasta la próxima.